Hola y bienvenidos a todos a otro video más donde vamos a hablar sobre el parche y sus generalidades No nos vamos a meter a punto por punto pero sí sus generalidades Además de eso vamos a hablar sobre algunas cositas que están sumamente interesantes en los mercados actualmente Que yo creo que por el profit que te dan, bueno ya todo está carísimo, entonces no sé si vale la pena o no hacer distintas cosas Yo he podido sacar dinero en torno a 500 mil cada 20 minutos y con una inversión apenas de 200 mil Entonces yo creo que es, o más bien espero que les sirva y pues bueno vamos a empezar primero con lo primero Pero antes de nada te recuerdo que suscribirte, activar la campanita y estar conmigo en Twitch de 9 de la mañana a 1 de la mañana a 1 de la tarde Todos los días pues es una grandísima opción, todos los links están aquí en la descripción, ok? Bueno, empecemos ¿Qué va a traer ese nuevo parche? Pues nada, va a traer cosas muy interesantes sinceramente Van a traer nuevas mazmorras que son de típico evento de Albion Online, ya ni me sorprende Mazmorras con nuevas buffs, con nuevas cositas, prácticamente es como la mazmorra de los muertos vivientes Pero en grandote que puedes matarte con otras personas Entonces, mmm, veamos que tan buenos recursos tienen esas mazmorras Si no es una mazmorra más, en otro parche más y que pues no cambia mucho ¿Qué más va a traer este nuevo parche? Pues van a cambiar las entidades místicas ¿Qué son las entidades místicas? Como esa almita de Mario Bros que va contigo y te abre un portal de místico Entonces van a cambiar bastante como esas localidades y sobre todo en los lugares que tienen los mobs Para que tú puedas farmear y según son como los tipos de, pues de tareas que tienes que hacer Ahora van a salir cofres Además de esos cofres que van a salir ahí, van a cambiar los cofres Y van a existir unos nuevos cofres que tienen un nombre bien curioso que no me acuerdo en ese momento Pero pues aquí les debe de aparecer Que solo van a ser visibles cuando te acerques Entonces eso me gusta bastante Cofres que solo no van a ser como visualmente para todas las personas Sino solo a las personas que estén cerca de ese cofre ¿Qué más va a traer este nuevo parche de la próxima semana? Pues un nuevo modo de juego que es la mazmorra Que van a traer buffs muy curiosos Y no solo es eso sino que también van a traer nuevas capas Que van a hacer con pues el, como lo faccionado que te da lo místico Entonces tú a partir de eso puedes como craftearlas Y me parece bien, está muy interesante ¿Qué otra cosa también van a traer? Van a traer dos nuevas monturas Bien, no hay nada pues espectacular Van a traer un nuevo equilibrio a caminos avalorianos Para grupos entre 5 y 7 personas Van a cambiar muchísimo más los mobs Bien, no me parece otra cosa de otro mundo Bueno, y van a traer un equilibrio en distintas armas Se supone, se supone entre muchísimas camillas Que van a buffear cantería Que eso sí me gusta bastante Porque cantería es una cosa que yo uso habitualmente Y yo creo que hay muchas personas que les gusta cantería Y que lo han dejado de lado porque no es tan rentable Pero van a buffear cantería ¿Y qué otra cosa? Van a hacer equilibrio de armas y habilidades Y un montón de cosas A lo mejor suman ciertas distintas cosas Bajen otras cosas Pero prácticamente todo va a seguir igual de roto Igual de caro Y pues nada más A ver, una vez ya dejado el parche de lado Así para resumirlo en 3 oraciones Va a ser Nuevas morra Nuevas capas Y dos nuevas monturas Que son los halcones Se supone que son igual de rápidos que los husky O los garrapresos Veamos que si son Igual de rápidos A lo mejor sí, a lo mejor no Bueno Y bueno Ahora que les traigo en torno a economía En economía encontré varias cosillas Que son bastante, bastante interesantes Sobre todo en Caerland Una de esas cosas Es transporte Obviamente, pues sí Es transporte Ah, bueno También puedes hacerlo en Caerland ¿Y qué vamos a transportar? Pues cosas que son un poco caras Entonces no son para todo el mundo Que son los objetos 4.4 Los objetos 4.4 ya son bastante caros Inclusive los .4 ya es muy caro Inclusive craftearlo es bastante caro Pero Hay dos o tres cosillas Que son de recursos naturales Que valen muchísimo la pena La refinación de cuero En Caerland Objeto 4.4 de cuero Vale 45.000 Y ese mismo objeto En las distintas ciudades Vale en torno a 30.000 A 32.000 Entonces Si no quieres hacer un gran viaje Y solo quieres llevarte como 10 cueritos Ya vas a sacar un profit De 10 por 30 300.000 En un solo viaje a Caerland Y se vende bastante Bastante bien Yo ya lo he probado Entonces Y no solo está Pues eso Sino que Volviendo aquí A jugar a Bionerang También veo Que la cantería En este momento Aún antes del parche Aún Ojo Aún antes del parche A lo mejor cambie Para la próxima semana Y sale bastante rentable Pero Refinar que Piedra nivel 2 Que es lo que Estamos viendo aquí del fondo Y piedra nivel 3 Entonces En este prácticamente No gasta nada dinero Que está sumamente barato Y es Muy rentable Muy rentable Bueno Les quería traer También otras Pues Recomendaciones Pero Yo creo que voy a esperar El próximo video Para que no se me haga tan largo Y más que nada Nos quedemos Con el parche Que va a venir La próxima semana Esto lo estoy haciendo En memoria De Lord Hakimi Porque no se ha quedado video Entonces le voy a hablar Por Discord Porque Él prácticamente Siempre venía A hablar sobre los parches Entonces le voy a preguntar ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él mismo me mandaba mensaje Cuando yo no subía video Entonces le voy a mandar Mensaje Y si le pueden mandar Este video Este cachito sobre todo Pues se los agradecería Bueno Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Recomendación de Economía Que eso sí voy a hablar Sobre lo que acaba de hablar Un poco más en detalle Y sobre otras cosas Que he encontrado Ahora sí Nos vemos en el próximo video Recuerda suscribirte En Twitch Y acá Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!